Vamos a estar jugando Hellblade Senuas Senuas, no sé cómo decirlo Los senos Los sacrificios de los senos Eso vamos a estar jugando Hellblade El sacrificio de los senos Así que Primera vez que lo juego Vamos Ok Hola ¿Quién eres? No importa Bienvenido ¿Estás segura conmigo? Estaré justo aquí Bien y cerca Para que pueda hablar Sin alertar a los otros Déjame decirte A la Senua Su historia Ya ha llegado a un final Pero ahora Usted ella selepy ¿Qué está pasando? Está respira Está respira Mar 산 Mar계a Sabe que ella está La puede sentjar Se está Queremos 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 Aquí hay una vuelta Una viajera de la oscaridad Queremos 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 No habrá más historias después de esta. Oh, qué raro de mí. Nunca te dije de los otros. ¿Metal Health Advisor? ¿Por qué hay como un advisor de salud mental en este juego? ¿Qué estoy jugando, hermano? Sí, trabajaron en conjunto con especialistas en salud mental y psicosis durante todo el juego. ¿En serio? ...en el país de misto y fog. El lugar que los norteamerican llamen Hell. ¡Vámonos! 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 ¡Mimera vez que lo juego! ¡Vámonos! ¡Tu primera vez que lo juego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y si jugamos Jabotel, weón? ¿Puedes sentir que están viendo? Están viendo a ella. ¿Vos te juego tranqui, weón? ¿Con Poligán? ¿Qué te hicieron, weón? ¿Qué te hicieron con Poligán? Para el que no sabe tiene que estudiar historias Ya me aburrí, ya me dio miedo Yo puedo decirte Ella está miedo ¿No serías? ¿Eso creería que se acostumbra a esto por ahora, después de tantos años? ¡Tengo esto! Visualmente está acuático, y este juego es el 2017 Me tiene sorprendido a nivel visual Ignorela ¡Vámonos! Me lo han recomendado mucho De hecho, el Nacho, el señor editor, moda, amigo, todo Me llevaba insistiendo mucho rato que lo jugara ¿Eso es suficiente? Es todo lo que necesitas para verlo sufriendo, ¿no? Por favor, no se puede sacar la intro No puedo sacar la intro No puedo sacar la intro Se te ve la raja ¿Se me ve la raja? No Se te ve la raja ¿Qué capturador he tenido? Tengo una... El gato Una... HD... 60... 60 plaz Si ya no la hacen Pero no es la raja La raja La raja 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 Solo significa algo que te hablan Ok Joaquín Bustamante, ¿cómo estás, primo? Llegó mi primo a TikTok Si no se ve los subtítulos los puedo agrandar A mi me acomodan verlos Pero si no los ven bien ustedes Por favor me dicen y los agrando Ya, a ver Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Solo estoy pensando Una persona Que se haya fumado Un wiro De este volado Bueno, hacía un caño Y se puso a jugar este juego De haber tenido el viaje subida Como el pico Pero el viaje subida Quiere regresar, tiene miedo de volver Aún es tiempo de subir a la barca y regresar ¿Nos va a juzgar? No, nos escuchó No hay de volver Si nadie nos sube en un mundo que conspire Por causar tanta sufrimiento No hay nada que volver Y el peor que esperábamos ¿Por qué no nos juntas? Quizás tú también tienes parte para jugar en esta historia Pero la cagó ¿Qué es eso? Concéntrate, mira más de cerca Ahora tienes que concentrarte No olvides mi historia, Sinua No olvides mi historia, Sinua Porque tu oscuridad viene de la hell y tu suerte está ahí Ellos dicen que la cagulación de un periódico te llevará hacia la puerta de la Hela Pero los dios y los vivos van a seguir este camino Tienes que dejar las islas de Orkney a través del mar del océano y encontrar una calle que conduce al norte y abajo a través de las calles escas Después de nueve noche van a seguir un gran río y encontrarás una caja cubierta en oro El camino a Hellheim va desde allí a través del río de los cerdos que fluye desde el mundo oscuro de Niflheim Estos son puntos de Lord Viking Ah, perfecto Antes de continuar tengo una duda de chat ¿Dejamos o no el chat en la pantalla? Igual les voy a responder Padre le dejo el ojo porque tengo que grabar unas weas Muchas gracias Terry Muchas, muchas gracias Me estoy mareando la oscuridad está llegando la oscuridad está llegando la vida el honger está llegando como un paquete de lujos en una hanta pero ella no está parando no puedo correr todavía esta dura la esquizofrenia hermano no esta vez no esta vez esta vez no? ok ¿puedes ver esto? la tierra de mista y fog el viejo fue correcto es lo que dijo el río de las cifras dentro del cual están las ruedas de hell el lugar que llaman Helheim esta perdido no puedes salvarle tienes como 5 voces ah coche un peje lagarto de esos hay mexico el grandote un peje lagarto y empezó a hablar esta viva esa wea la verdad no 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 La fuente de la oscuridad es en Helheim. Y la deuda Hela mantiene su alma allí. ¡Dillian! ¡Dillian! Ella está haciendo esto para él. Ella quiere rescatarlo. Él ya está muerto. Pero su alma es en Helheim. O es satánica o es esquizofrénica. Yo creo que las dos. Pero su alma sigue en Helheim. Todavía vi a Zenoa. Tiene que dejarla descansar. Ya... Él ya está muerto. Ella puede salvarlo. No hay nada que puede hacer. Ella cree que va a salvarlo y no va a salvarlo. Ella nunca va a llevarlo a Helheim. Ella no puede salvarlo. Ella tiene que salvarlo. Ella tiene que salvarlo. Helheim era otra cosa. ¿Me voy a corregir ahí? No me acuerdo bien que era Helheim. Creo que Nacho tú vayas a ver. No sé su nombre. Ella también se olvida. Pero ella recuerda que solo los muertos lo cruzan. Esa parte no fue tan fácil de olvidar. El infierno nórdico... El infierno nórdico dijo que había un infierno muerto en el día. Vamos a ver, ¿no? Es mi única referencia, perdón. Uy, ¿cómo se ve el agua? Te voy a decir que el agua está muy bien hecha, weón. Datos físicos. Una de las cosas más difíciles de hacer en los juegos son... Una de las cosas es el agua. El pelo de los personajes. Y... Y... Bueno, está muy bien hecha. Y el fuego. Eso. Tengo que buscar el arma de... Tengo que buscar algo. El arma de Dillon. No, no. No es lo que hay, no. En el 2 también configure eso y no se puede poner en el... Si, no. Tampoco en el 2 hay doblaje de voces. Me imagino que para mantener la esencia. Ya, a ver. Hola. Hola. Eh... Ah, hay una cuestión... No puedo correr, weón. Quiero correr. Estoy desesperado. Ahí estoy. Ahí puedo correr. Hola. ¿Quieres? Una M. Los norteños hablan de nueve mundos. Al mundo de los hombres lo llaman Midgar. Los luchos adquieren en Asgard. Los luchos de la tierra. Los ángeles adquieren en Vanaheim. Los buenos elmenos adquieren en Alfheim. Los malos son en Svartalfaheim. Los géantos adquieren en Göttenheim. Los luchos adquieren en Lütenheim. Los milanos adquieren en Göttenheim. Las líneas adquieren en Svartalheim. Los niflheim son un mundo de aire y escuridura. Los más adquieren en la guerra. Y la que están en Helheim. Y de por qué es donde de viajar. No, no así sí, pero como saber desde antemano me refiero, porque piense que me sonaban solo dos de los que sabía. Seguimos. Pon la atención si te están explicando, me están retagando chat. Ahí arriba, subete, cae ahí arriba. No sé, veamos. Seguimos. Ya, me están diciendo que este es el... Ya, perdón mi dispersión. Oye, no han votado. Dejo el chat o no en pantalla. ¿Cómo que? ¿Me equivoqué? ¿Cómo que no sé dónde voy? Esto no es correcto, no tienes que decirlo Bueno, las voces me están diciendo que sí y otras que no Bueno, hay 40 voces, concha de tu madre No debería haber hecho eso, no puede volver ahora No, eso es lo que es, el camino hidden A ver acá ¿Dónde es la wea entonces? ¿Qué es esto? Es peligrosa, tócalo No me matas No, no soy uno de ellos Escucha No me matas Estaba solo escondiendo Creo que vivo más tiempo en esa manera No me letras de que los tíos me acercan de nuevo ¡Niever! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es solo una memoria? ¿Druf? ¿Esta de ti? ¿Qué es lo que más te refiero? De mis historias de los Menos Las le decimos... ¡Druf! ¡Druf! ¡El mentiroso! ¡El viejo idiota! ¡Ese es viejo culeno! ¡Druf! ¡Es mi tris! ¡Es bueno verte usted de nuevo! Seguiste tu vow Quiero guiarte, en esta vida y en la próxima. Te contaré mis historias de la Cielo. Si... ...puedo caminar con un consejo. Tengo dos estrellas, ¿qué procede? Deja de publicar algo con copyright, por favor. Así de simple. Las runas se acercan a la Cielos de la Cielo. Dejo interior para concentrarte y tú también verás lo que está oculto a simple vista. Tienes que tomar una mirada para ver. Puedo ver una. Tendela en tu mente. Tienes que abrir la puerta. ¿Ya? Espérate. ¿Es esa misma figura? Espérate, eso es lo que no caché. Ah, sí. Busca alrededor. Vamos. No sé, pero no es así. No la encontrarás. No encontrarás. No la encontrarás. Esa una segunda. Esa una segunda. No la encontrarás. No la encontrarás. No la encontrarás. No hay alguna manera. No hay alguna manera. Mónete, cuando estés, será ver la pantalla de muchas de esas figuras en pequeños azules. Ahí está. Estoy estupando con una pared, güey. Ahí está. Ah, perfecto, ya. Literalmente... Ah, ya, no es como tan cerca. Igual me elegí la puerta. Ok. Sí, la pillé. Muy de chiripa. Muy de chiripa. Digo, chacón, Mario. Eso es un juego. Excepción. Pero mi contenido se basa en eso. Pero, güey, tenéis que darle una vuelta, porque, güey, ve otro tipo de contenido. No sé, no sé, porque si tenéis dos strikes, uno más y te cierran en el canal. ¡Lo funcionó! Ya, Nacho, última pregunta. Dejo en el chat arriba de mí o en la pantalla. Vuelto grabando esto. Bueno, primera parte que no te dije, en el juego hay puzles. Estoy escuchando mis historias con vosotros. Y juntos, nos vamos a hacer que los norteamericanos sienten nuestra fúria. Ok. ¡Uh! Ya, teníamos más voces. ¿Qué hago yo? Coleccionó voces. Pretend que no sean reales. ¿Qué es eso? Pero siempre estamos aquí. Vamos por aquí. Tírala del barranco, me dicen. Pero, ¿por qué? Vamos por acá. Creo que es lo mismo con las alturas. Puedes estar en la edad. Pretend que va a ser bien. Ok. Pero, ¿sabes que la muerte está cerca? Esperando para hacer eso, se va a caer. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¿Tenía que hacer algo? ¿O tenía que caer? ¡Ah! ¿Eso cuenta como una muerte? ¡Ah! 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 Camine muy rápido y me caí. Ya perfecto. Piense que el juego está en Meta en los años 500, 700. En ese época no existía el concepto de psicosis. Es verdad, mil años atrás no existía nada de eso, estaba como concepto En los 9 mundos, solo Hela puede resurgir a los muertos Para Hela, tu Dillian fue sacrificada Y con ella, debes negociar Vecino No tengo una literna o algo Un encendió No hay nada Aparece la puerta por primera vez, la puerta, vuelve, tienes que abrirla La puerta a Helheim, derriba la vida de los muertos Esa es la diosa medio putrefacta que gobierna Helheim No importa que horrores aguarde, aguarde en la puerta No importa que horrores aguarden detrás de esta puerta Tiene que encontrarlo ¿Puedo empujarla? ¡Shh! ¿Nos toca mucho? ¿Nos toca pelea? ¡Los vamos a las manos, compadre! ¡Chicheñol! ¡La oscuridad! ¡Compadre! ¿Qué clase de Alan Wake es este? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No le dices de mí! Yo le dices a ti. Déjame ir. Yo le dices a ti lo que quieres. No le dices a ti más. Solo le dices a ti. No le dices a ti. ¿Qué está pasando? ¿Quién se cuen? ¡Ayuh! 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 ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Es afil! ¡Es! ¡Notes! Uh, puedo agarrar el patate. Sale, cuida. ¿Me morí? Oh, tenía que pasar eso. No, 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 no... Hermano, debe tener pesadilla. Fsita en el chat por el seno, güey. Oh. Bueno, este es el juego. Creditos. Oh, pero, güey. Pero, 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 pero... ...de lo que viene. Pobre Senua. La oscuridad no se agrega. No se agrega. Se agrega. Y ahora, se agrega. Se agrega hacia la cabeza. La espada del alma. Hasta que no hay nada más de ella. Mira si está haciendo la marca el indio, güey. Toda su sufrida habrá sido por nada. Es solo una cuestión de tiempo. Enfrenta. ¡Si tienes nieve! Tu espada del rosario matará cada vez que falles. Si el rosario aplära de la cabeza, es de la cabeza. Ah, la pobreza me va a conquistar Y todo el progreso se va a perder O sea, si me muero mucho, cago Cagué Ok 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 Eso es lo que le quieran la mano, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces podría morir antes de que le llegue a la cabeza y caiga nomás? O... Ah, asume que no puedo verlo Las batallas más duras se liberan en la... Ardos se liberan en la mente Las batallas más ardos se liberan en la mente La verdad, gente, bueno De todas las veces que he jugado esto, nunca he perdido Son más de cinco ya En la puerta, debes primero enfrentar a los dios que lo guardaron El dios de fuego Zurt Y el dios de ilusión Valravan Espiran su sangre para abrir la puerta a Helheim Y entrar en la tierra de los muertos O sea, tengo que abrir esa puerta Pero antes tengo que pasar por los nueve O sea, por cada una de estas Oh, mira Hola El dios de los muertos El dios de los muertos Le dieron la vida a él Y se convirtió... Un carro Cuanto la leche Comenzó a la gigante Eso es cierto Un carro Pero no te esperabas de eso Seguimos, mentira seguimos, y donde seguimos más fácil, este de acá? Cuál de los dos? No, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Me aserqué mucho. Ah ya, me aserqué el amarillo sin querer. Surt, el gigante feo ha respondido, viene de una tierra más antigua. Yo estoy duro, así que no. El morfman, llamó a su espada flamante para apagar a sus enemigos a la cruz. Encontrá a él, Senua. Y expirá su sangre. Bueno, en este juego... Me distingue que no le hicieron doblaje a otros idiomas porque hubiera sido carísimo. Encontró al miserable viejo idiota cuando volvía a la espesura. Otro paria. Tenía el cuerpo cubierto de quema ahora. Ella se compadeció al ver que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Como ella. Hablamos de su propia escuridura. El hombre norte. Por acá. Y de aquí voy a. Hola. Aló. Vecino. Vecino. Gráfico. ¿Aso no tiene rendimiento esta hueá? Vecino. 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 ¿Qué tal? Vecino. ¿Cuántos de estos jugadores hay? ¡Sale, Julio! ¡En fin! ¡En fin, ahora! Esto es casi el final. Dificultad de combate automático. Todavía puedo sentirlo. ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! Y todavía escucho los gritos, llevados en el viento. ¿Los también escuchas, Senua? ¡Sí! He escuchado los gritos. Y todavía los escucho. Están para acá, ¿no? Automático significa que va aumentando según progresas, por si acaso. Que te sube la oscuridad cuando merecibo. Aca no es. Ah, encontré el equipo. Ah, ok. Ok. Eso fue totalmente sin querer, weón. Se sube la oscuridad. Se sube la oscuridad. Se me le sube la oscuridad. Se me le sube la oscuridad. Estoy viendo muy lejos para acá, weón. No sé, amigo. Estoy jugando a los consolas, no... La ven está por acá, weón. Está ahí arriba, me tinca. Vamos a ver. Está para acá. Está ahí arriba. Están. Está ahí arriba. El camino a Helheim es cerrado para los vivos, pero ustedes ya caminan entre los muertos. Vean hacia la puerta y verás que se ha abierto. ¿Qué? Juegazo. Jeko Bianco, ¿cómo estáis? Juegazo. Ojalá Xox no cierre el estudio. Oye, sí, ojalá no cierre este estudio. No debería, si les está viendo increíble este juego. Y aparte es un estudio que soporta muchos otros estudios y juegos. Hacía muchas tierras, esa oscuridad que mencionas, la conozco muy bien. Lo sé bien. Y todavía estoy aquí para lucharlo. Un monó. Eh, controles. Carrera... Ahí está, bloquear con el revés. Ah, es con el otro, viste. Ya. No iba a ir con A. Ya, perfecto. Yo estoy... Tiene los controles al revés, juegazo. Ya, manché uno de ellos. Lucho... Oh, hay una fuente. ¿Fuerto? Hay una fuente. No. Tiene el DIEGO. Oh, esto es perra Perra ¿Vamos a morir? Hay parry Oh, hay parry Hay parry por si acaso, pero el ataque es que le dan a marino, son posibles a parry Yo esperaba un evil within 3, todos esperábamos ese juego, un Hi-Fi Rush 2 Encuentra el fuego sonado para seguir camino hacia Surt Fuego, fuego, ahí está el fuego Ya me van a dar la bombero ¿Vine? ¿Desde donde vine? ¿Desde acá o no? Acá está el fuego ¿Hola? ¿Cantos? Oh, mi madre El 2 te lo mandó a Xbox? Efectivamente, me lo mandó el tío Xbox ¡Aquí estáis! ¡Refa tu luces! 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 Caché, cuesta 50k cuando uno morirá. Va a estar en día 1 en el EMPASO en este caso. Porque no puedes sobrevivir el sufrimiento si te refuerzas de mirarlo. Surt, Surt está esperando. Me diga que tengo que bajar lo que hay acá. Ok, no es por acá. El nacio te va a pegar, güey. Él está esperando para ti. Nunca iba a ir a Bugatti, ¿no? Él está esperando. Surt está esperando. Surt está esperando para ir a través de él. ¡Cállalo! El Norte le contó esta historia. Antes de que la Tierra se creó, había un mundo llamado Muspel. Porque era un sonido tan brillante. ¡Oh! ¡Flamando! ¡Bernando! Los espacios que salieron de Muspel se convirtieron las estrellas. Otras espacios mezclaron el aire en el mundo de Niflheim, creando el cuerpo del primer gigante. Voy a comprar el estrellas de 70 lucas. ¡Cuéntate tu madre! Bueno, y Guanayo ha pagado juegos también de 70 lucas, güey. Él llega al cemento. Y la gente de otro lugar no puede endurecer un viaje allí. ¡Harto olor, güey! ¡Mira qué cago! ¡Más peleas, güey! ¡Ok! ¡Más peleas, güey! ¡Ok! ¡Mira! ¿Dónde está el sacrificio? esta para aca como que no va a volver? caen se gocen weon ahi esta el sacrificio ya me tengo que guardar el camino entonces ok si no me va a morir el negro el inmigrante ya verdad y al final del mundo va a dejar su poste va a viajar a Asgard y Midgard marcando la guerra contra todos los dios va a ser victorio espera por aquí a la derecha y ya ok ok aquí está el famoso sacrificio aquí está el famoso sacrificio aquí está el famoso sacrificio oh the northmen made fire sacrifices burning slaves like me to reveal the path to search la 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 ¡Soy! ¡No! ¡Ahí vamos, güey! ¡Vamos! ¡Corre, güey! ¡Corre, Carmela! ¿Tus dioses respondan a tus oraciones, Señor? ¿Tus dioses responden a tus oraciones? ¿Tus dioses responden a tus oraciones? Ninguno ha respondido. En el final, me dejé a mí libre. ¡Fuera a los dioses, Señor! ¡Fuera tu propio! ¡Cual que encuentro el mío! ¡Mos dioses me abandonaron! ¡Soy Dios! ¿Mi papá fue a comprar un cigarro y no volvió tampoco? Ah, mentira. Salud a mi hijo. Hay una casita acá. Un chalet. Hay un chalet aquí. Una media agua. ¡Halo! ¡Halo! ¡Vecino! No hay ni un agua acá, así que probablemente es porque tengo que... ver acá. Tuqui. Exacto. Esa hueá rara. Entonces... El norte de la Hela... ...muchaba a los derrotadores. Los dios insatiables de la oscuridad. Yo he venido de Eren, Zenua. En el que cuando me seguí a mi propio dios. Etuaha de Danan. ¿Por qué es donde venden pasta? Efectivamente. Zenua. Yo era un hombre de conocimiento. No un guerrero. Para sobrevivir... ...fuebí cosas. Malas cosas. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde hay una guerra ahí, weón? Ok. ¿Dónde está la guerra? 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 Acá no hay nada, ya. Es acá la hueá. Ah, acá está el que encontré recién sin querer... Ah, no. Ah, hay dos? Ok. Ok. Ahí está. Uno. Intenta controlar el instinto de si eres tu vida y se concentra en el juego. Perdón. Perdón, weón. Hay que encontrar una R. Por acá, no. Te aparecen hartas de esas mierditas, eh. A ver. Eh, está buena R, po, bueno. ¿No? R. ¡Aló! La primera está en los árboles. A ver. Si subo por acá... Si subo por acá... Y mi tiro cago, po, ¿no? No tengo que golpear. Ahí está. Ahí está. El suelo. Está en el suelo la hueá. Oh. Mira tú. ¿Jugaste Tormented Soul? Sí, sí lo jugué. Lo jugué en stream el año pasado, de hecho. Muy buen juego, chileno. Ah, se me olvida que... Suena azadito, weón. Ya, eh... Ok. ¡Oil, weón! Acabo de decir que suena azadito y unos weones rostizándose ahí empalados, weón. Puta la weá. Perdón. Estoy feliz así como suena un azadito. ¿Tengo un azadito? ¿Tengo un azadito? ¿Tengo un azadito? Oh, corre. Corre, coche de mare. No�� suenaол, si no puede wellness. Diosita, ninguna pregunta. Es particularmente hoy en día. Vamos a restraint. Hay que ocurrir cuando viven en stampa? ¡BuenRegicas! Sus 71 частas! ¡De acuerdo! ¡No hable! la pastera tiene las manos negras igual que las pasteras jajaja el chat la iba a mantenerse serio esta la R ah que guayas quieres pelear con la jaja la pastera tiene un p*** jaja 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pero que hueá! ¡Pero que hueá! ¡Pero que hueá! La cena está para el Mortal Kombat, efectivamente ¿Sería por el personaje de Mortal Kombat en todo caso? El mundo ha aparecido No, no veo nada ahora Puso el bloqueador solar, amigos Pobrecito ¡Uy! Guanykem tiene harta PKK ¡Dios mío! ¡Aguante! ¡Donen a Guanykem! A ver... ¿Es acá arriba? No sé... A ver, voy a gastar Eh... no Acá, tukituki Bajando Ya, a ver... Ya, voy a investigar un poco Que no sé dónde tengo que ir Ok ¡Halo! Me tengo quemado, hermano Ahí está la puerta Para allá tengo que ir Ok Voy a bajar acá Tengo que encontrar una P ¿Y el P? Ah, ya Ya... ¡Ah, no! Tengo que encontrar todas ¡Uh! Tengo que encontrar tres, hueá! Dime la verdad ¿Cómo te escaparaste tu oscura? Senua Una vez que encontré mi propósito No era más escravo A la sufrimiento que tenía que endurecerla Para alcanzarla Me di que hay una carrera No sé por qué Me di que hay una carrera No sé por qué Me di que hay una carrera No sé por qué Me di que hay una carrera No sé por qué Me ha que No sé por qué Me di que 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 Me de que Me di que No sé por ti Pero aquí estoy... ... libre. Estoy feliz de que te encontré en los bosques. No hubiera hecho nada sin ti. ¿Le suena a donde puede estar esta wea? El fuego no. No es acá arriba. ¿Dónde es la wea? Acá tampoco. Ya bajemos. ¡Baja Andin! Tiene algún palo con el techo. ¡Baja Andin! 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 por acá está la cru cuál debería ser esta hueá está por acá entonces por acá debería estar esa cruz, ¿no? estoy mirando mal todavía acá abajo, espérate a ver ya, si es esa pez ah, no estoy en mal entonces esta cruz no la estoy cachando, bueno nada, no, 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 no. El Chapin dice que en Ragnarok los consacros de Muspel se viajar a la guerra en el barco llamado Nagalfar el barco del cuerpo y cuando los consacros de Muspel se отпanen el barco y se vayan a la guerra se va a ser como si el cielo abuelo a la puerta ahi esta la pillé por el otro lado ya la pillé la pillé la pillé ya bueno la pillé le tienes fe al salen hill remake yo jugué de menino y después juego p*** haciendo un remake de salen hill creo que si no debería estar mal no debería estar mal no debería estar mal ahora me miras de más atrás donde me pongo para mirarla bien por acá es que me voy a poner el paso acá aquí ah pero aquí no p*** por algún motivo no está funcionando la pegue y más cerca que bueno ah ya ok era más cerca aquí aquí seguimos un ancho pregunta tengo que correr derecho tengo que correr derecho a los cuantos espadasos me matan jesco de banco quiero borrarte jesco es que me viene muy muy preocupante jesco de panic lo siento es que lo siento es que lo siento es que lo siento es que lo siento No, 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 no... ¡Ahhhhh! ¡Ahhh! Tiene la luz... No te, no te, no te. ¡No te atres! ¡Está muriendo! ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ahhhhh! Es una pista equivocada Ah, tranquilo Me roticé, güeyon Buen, tostado, ¿cómo eres? Me queme, güeyon O no, no me queme Ah, Lord, Lord Time Me desculpe Me desculpe Esta oscura toma todo Todo Senua ¿Estás segura que quieres hacer esto? Podemos luchar con esto juntos lado a lado Siempre lo hacemos Esto es mi lucha Tengo que enfrentarlo solo Aparte de ti ¿Dónde vas? No sé No sé ¿Por cuánto tiempo? No sé Yo creo en ti Yo creo en ti ¿Sabes eso? Quiero que le digas, por favor Quiereme, maldita sea Prométeme que volverás conmigo Puedes irme a la cama No te salgas No te necesito Quiero que te salgas Tengo que volver a ti Quiero que te salgas Lo prometo ¿Hm? ¿Vale? Vengo a la Phoebe encima. Saluda a la Phoebe. Contexto, Phoebe es la gata del Nacho. ¿Quién es este conche tu madre? Si aún no sufre más que efectivamente. Habí destruido todo, todo el mundo. Pero no me detení, ¡me luchan ahora! ¿Vale? ¿Pero qué es? Se ve bulea buena Se ve bulea Oh me mató Oh I'm going to throw the ball She's hurt this black Look at me Look at me What can you do I'm going to throw the ball I'm going to throw the ball I'm going to throw the ball ¡Suscríbete! El segundo jugador Buen juego, güey. Diez de día. Para cada batalla ganada. Una gran batalla toma su lugar. Y así se va. Hasta que caemos. Y en el final... Todos caemos. Los dios tienen su tiempo. Pero todavía vamos a seguir. ¿Por qué? Hice una promesa. Y voy a ir a la caja para mantenerlo. Me muero... libre. Sabiendo que tú llevaré mis historias conmigo. Tengo... Hace cumplido mi cuento. Sí, lo has. Cuando la oscuridad viene... Te deseo... Te guiaré... En esta vida y en la próxima. Para cumplir tu sueño. Yo estoy esperando. ¿Por qué se está muriendo ahí? Después lo voy a entender. La propuesta del juego para ser del 2017 está muy buena. De la calidad. Pero bueno... La verdad... Lo quiero desbloquear. Lo quiero desbloquear. Extinguido. Vamos por acá mismo, no? Si ya no... ¿De acuerdo? No... 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 Es... No... No... Llega... Si... Ace... El otro. El otro... El otro. Si sus tales de hellas eran verdad y esa fue la fuente de ello Ella aprendió todo lo que podía de él hasta que ella también se vea lo que vio ¿Habrá algún atajo? ¿Literalmente tengo que devolverme todo el camino por donde me vine? Ya, 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 empecé el camino de vuelta Bueno, igual el juego es lineal Como que tengo que ir de un lado a otro, no es como que tengo que andar investigando todo ¿Habrá nunca antes? Es de Dross Igual a Dross, de verdad Oye, toca temas de salud mental, brillo el juego, loco No sé, porque no te hice caso antes, Nacho, bueno Perdóname Está bueno, está entretenido Ahora entiendo a la gente que en verdad lo jugó y jugó como, bueno, está bueno Y nada es lo mismo de nuevo Por que iris, weón, poster Gracias Y aquí volvimos Ah, el camino es cortísimo Vamos a ver